¿Cuál es la diferencia entre el partido y el partido y el partido? Sí que igual vale el doble porque estaban poniendo una presión en nosotros que yo no he entendido por qué. El equipo competía, el equipo intentaba ganar los partidos y perdía. Ganar es importante porque hemos perdido dos partidos ajustados y hemos sido capaces de ganar. Hemos trabajado para mejorar las cosas que nos habíamos equivocado en las dos derrotas anteriores y entonces para nosotros es muy importante también ganar. Pero no creo que valga doble, yo creo que vale lo mismo que los otros partidos. Sí, sí. Por eso yo me preguntaron si había crisis en el vestuario cuando perdimos contra Santiago. Crisis la veían otros porque nosotros sabíamos que competíamos, que éramos capaces de ganar los partidos pero bueno, que al final no se nos escapaba. Otra cosa es que el equipo no fuera capaz de competir pero hasta ahora hemos tenido la oportunidad de ganar todos los partidos menos el de Madrid y eso para el equipo era lo más importante. Luego detalles que se pueden mejorar que creo que lo hemos hecho contra Andorra y ahora seguir en esta línea para poder ganar si toca más partidos. Yo diría que no, yo creo que nunca estuve en un equipo que juega tantas posesiones. Es cierto que tenemos jugadores para ello, tanto Booker como Eddy por ejemplo son jugadores que a la primera que puedan tener el tiro pues tienen que tirar porque son súper tiradores. El equipo trabaja para que sea así pero también es cierto que hay momentos en los que debemos ser un poco más listos y hemos sufrido creo que contra Fuenlabrada y contra el Obrador a veces intentar jugar demasiado rápido en algunos momentos y el otro día la verdad que creo que hemos sido un poquito más listos a la hora de decidir en los finales ajustados. Bueno, hay días que me encuentro mejor, hay días que me encuentro peor, la última semana ha sido muy dura para mí, no he tenido una buena semana de entrenamientos, me he notado muy cansado, muy cargado pero bueno, son cosas que ahora mismo es complicado controlar pues porque no sabemos cómo el cuerpo va a responder, no es el no parar, el venir directamente, el hacer pretemporada, el ya empezar la liga, se van acumulando, hay semanas que estoy un poco mejor, hay semanas que estoy un poco peor y a ver cuando ya el cuerpo se estabilice y puedo ser yo mismo durante más tiempo. Exacto, un equipo que está jugando muy bien, aunque no esté muy bien en Euroliga es un equipo que es muy peligroso, la mayoría de los jugadores llevan tres o cuatro años juntos, se conocen de memoria y es siempre difícil jugar contra Valencia, es un equipo siempre muy muy agresivo en defensa y como te dije pues en ataques se conoce demasiado bien como para jugar mal. Sí, bueno, yo creo que hay jugadores con mucha experiencia en el Valencia, no creo que esta situación llegue del todo a afectar al equipo, no? Bueno, si al final ellos notan esta presión pues deberemos aprovecharla, nosotros como equipo, como Volcan Murcia, no tenemos que pensar mucho en ello, no tenemos que pensar que venimos de ganar un buen partido fuera de casa, tenemos que recordar que hemos perdido el último partido en casa y hacer un esfuerzo pues para ganar, en casa tenemos que ser mucho más fuerte, sentir este dolor de haber perdido en casa y bueno, si ellos notan esta presión del tema del entrenador pues aprovecharla y sacar el partido como sea.